¡Bomba plantada! ¡Dos minutos! ¡Bomba plantada! ¿Dónde la plantaron? ¿Dónde la plantaron? ¿El baño? ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba plantada! ¿Anotaste los dos minutos a la bomba? ¿Dónde la plantaron? ¿El baño o en el cuartito? ¡Gol! 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 ¡¡Viva el coño! ¡Viva el coño! ¡Artón, Andén, Andrés! ¡Hasta con más coño! ¡Un minuto para desechivar la bomba! ¡Un minuto para desechivar la bomba! ¡Tiempo, tiempo para la bomba! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Un minuto para desecho! ¡Un minuto para desecho! ¡Un minuto para desecho! ¡Suscríbete!